Oración de la noche, de hoy miércoles, 10 de junio. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, el Rey de reyes y Señor de los señores, aquí estoy delante de ti, para darte las gracias por las cosas tan bonitas que tú me regalaste durante este día, y para pedirte, por favor, que me concedas una noche muy bonita, para que pueda descansar tranquilamente. Y sobre todo, Señor Jesús, en este momento, te pido y te suplico que me regales tu santa luz, de tal manera que aunque esta noche sea oscura, yo pueda ver con claridad las cosas que hay en mi vida. Y es que Señor, lleva un tiempo, que siento que estoy como triste, como sin ánimo, como sin ganas de continuar, y me siento sumido, en una profunda oscuridad. Por eso te pido, regálame tu santa luz, para que con mucha claridad pueda darme cuenta de las cosas tan maravillosas que están aquí, conmigo, en este lugar. Por eso, ayúdame Señor, y concédeme la gracia, de que aunque esta noche sea oscura, yo pueda ver con claridad, y darme cuenta, que soy la persona más afortunada del mundo. Y además, Señor, en esta bella noche, me quiero poner en tus santos brazos, me quiero acurrucar junto a ti, porque sé que de esa manera, voy a descansar muy bien, muy tranquilo, y con muchísima esperanza. Pero Señor, recíbeme, por favor, para que puedas sentirte, aquí junto a mí, llenándome de alegría, y de muchísima tranquilidad. Oh Señor Jesús, te necesito muchísimo, en especial, porque me siento triste, y algo me dice, que todo está mal. Tengo pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, y de desesperación, pero sé, que si tú me abrazas, voy a poder continuar, y caminar firmemente, porque quien está contigo, obtiene cosas maravillosas, y eso para mí, es un gran consuelo, y motivo, de muchísima alegría. Y concédeme también la gracia, de que pueda escucharte, y prestarte, muchísima atención, para que tus palabras, lleguen a mi vida, y a mi corazón, y de esa manera, me sienta yo, muy fortalecido. Y es que Señor Jesús, te agradezco muchísimo, porque nos dejaste, las sagradas escrituras, en ellas está tu palabra, te pido por favor, deposita en mi corazón, un gran deseo, de abrir la Biblia, y de descubrir, que tienes preparado para mí. Yo reconozco, que hay muchísimas veces, en que me siento triste, porque siento, que tú no me hablas, que no me escuchas, y es que no me doy cuenta, que tus respuestas, están en las sagradas escrituras. Por eso Señor, ayúdame, para que así como la sierva, busca corrientes de agua, así yo también, pueda buscarte, en tus sagradas escrituras. Y Señor, tú eres buen médico, cuando estuviste en medio de nosotros, ayudaste a muchísimas personas, les curaste, les diste la salud, y otra oportunidad, para que continuaran adelante. Por eso yo ahora te pido, ayúdame a mí, Cristo Jesús, para que pueda, vencer las enfermedades, que hay en mi alma, y mi corazón. Oh Señor Jesús, por favor, te lo pido, atiéndeme, y sáname, hay muchas dolencias en mi cuerpo, hay cosas que me hacen sufrir, por eso, sáname te lo pido, y no me dejes caer, en las garras, de las enfermedades, sino más bien, rescátame, para el reino de los cielos, para que pueda estar saludable, y de mi parte, en agradecimiento, me comprometo, para que de mañana en adelante, aproveche mi salud, y ame a los demás, ayude a los otros, y sobre todo, dé testimonio de tu amor. Quiero Señor Jesús, con la salud que me des, ayudar, a construir tu santo reino, aquí, en medio de nosotros. Y te pido, Señor, sobre todo, que me enseñes a ser, un instrumento de tu paz, para que adonde quiera que yo vaya, lleve serenidad, esperanza, unidad, y sobre todo, muchísima tranquilidad. Y es que me da mucha tristeza, cuando caigo en el pecado, de ser insidioso, de meter chismes, de hablar mal de los demás, y de llevar problemas. Oh Señor Jesús, ayúdame, para que en medio de mis oscuridades, me dé yo rápidamente cuenta, de que estoy haciendo mal, y en este instante, en ese momento, comience a cambiar. Oh Señor Jesús, te pido que te apiades de mí, en misericordia del mundo entero, y sobre todo, de mi alma, quiero ser un instrumento de amor y de unidad. Quiero perdonar, quiero ser valiente, para promover la paz. Por eso, en esta noche, ayúdame, para que el día de mañana me despierte, con un gran deseo, de promover la unidad, en todo el mundo, en especial con mi familia. No quiero guardar rencores, resentimientos, enojos, envidias, ni nada parecido. Por eso, en esta noche, manda al Espíritu Santo, para que limpie mi corazón. Yo, Señor Jesús, voy a dejar entrar al Espíritu Santo, para que Él haga maravillas en mí, en mi interior, y de esa manera, me pueda despertar, muy contento, y sobre todo, siendo un instrumento de amor. Y por último, te pido, Señor Jesús, por todas las personas, que en esta noche, están muy preocupadas, porque tienen problemas económicos, no tienen alimento sobre su mesa, o no tienen trabajo. Oh Señor Jesús, que tu divina providencia, vaya para con ellos, para que les ayudes, y los rescates, de esa situación. Por favor, Señor Jesús, que ninguna familia, sufra pobreza, sufra, a causa de no tener, un buen trabajo. Yo sé que tú todo lo puedes, por eso, ayúdales, te lo pido, para que rápidamente, se recuperen, y tengan lo suficiente, para vivir, y para estar muy tranquilos. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a nosotros, perdonamos a nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a nosotros, perdonamos a nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme, darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendiga, y que te llene de su inmenso amor. Ánimo, ponte a sonreír, y sobre todo, ponte en los brazos de Dios, porque esta noche, claro que vas a descansar. Así es que, ánimo, tranquilo, no hay nada de qué preocuparte. Amén, amén. Si te gustó este vídeo, por favor, regálame un me gusta. Que Dios te lo pague. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el hermano José María, soy miembro de la Sociedad de San Pablo, y sean bienvenidos a una nueva recomendación en la sección Libros y Café, aquí, en la parroquia digital del Padre Sergio. Una antigua enseñanza de los santos padres de la Iglesia, presenta a Dios Padre con dos brazos. Uno de ellos es el Espíritu Santo. Quien le imprime fuerza a la creación y modela el mundo. El otro brazo sería el Hijo, por el cual se redime a la humanidad. En Grupo Editorial San Pablo, queremos que reflexiones y profundices más acerca del Espíritu Santo. Es por ello que te presentamos estas dos obras. El Papa Francisco y el Espíritu Santo, y la presencia amorosa del Espíritu Santo. A través de estas dos obras podrás encontrar un compendio para que tú puedas saber más acerca del Espíritu, quién es, cuál es su función y cómo se desempeña dentro de la vida de la Iglesia. Como Iglesia creemos que es importante pedir la presencia del Espíritu, para que nuestra espiritualidad tome fuerza y pueda dar muchos frutos en el mundo. No te olvides que estas dos obras están disponibles ya a través de toda la red de librerías San Pablo, Paulinas y librerías católicas del país. En esta ocasión, y debido a la contingencia que estamos viviendo por el COVID-19, te pedimos que uses nuestra librería virtual en www.sanpablo.com.mx o que nos escribas un mensaje de WhatsApp al número que está apareciendo en pantalla para que podamos atender tus pedidos, sean de mayoreo o de menudeo. No te olvides compartir este video con todos tus seres queridos. Nos vemos hasta la siguiente recomendación. ¡Chao, chao! ¡Gracias!